En nombre de nuestra Junta Directiva, miembros directivos de nuestros capítulos, asambleístas, directivos de los comités locales, quiero expresarles mi más afectuoso saludo a cada uno de ellos, a cada uno de los ingenieros de nuestro Consejo Departamental Piura y de nuestro querido país y de nuestro querido Perú. Hacerles recordar a cada uno de los ingenieros que se desempeñarán en instituciones públicas y o privadas, que debe prevalecer siempre la técnica o la ingeniería antes que lo político. Asimismo, desearles que en este año nuevo 2023 recaiga sobre cada uno de sus hogares la fe, la esperanza, la alegría, la perseverancia y sobre todo el entendimiento, para que reine la paz en sus hogares y en cada uno de nuestros hogares del Perú. ¡Feliz Año Nuevo 2023!